El amor está contigo 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 el universo y está dirigiendo todo aquello que existe y deseando que en este momento se parezca todo aquello que está destruyendo dentro de su universo, porque el Padre ama a todos sus hijos, ama todo lo que existe y está dispuesto a todo para que se recuperen la vida del mundo. Gracias por ver el video.